¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! Oye, ¿viste aquel disfrazado de truño? Como para no verlo ¿Y qué te pareció el disfraz? ¡Una mierda! Oye, de verdad, muchas gracias por salir conmigo en carnaval Es que desde que me dejó la piba no levanto cabeza Si te dejó ayer Ya, ya, pero me está costando olvidarla Ya, pues nadie lo diría, ¿eh? Porque hace un momento te estabas enrollando Con la pibita esa que está disfrazada de gatita, ¿eh? Bueno, bueno, pues solo un besito Por cierto Por cierto Quedé con ella dentro de un rato Ah, pues nada, estupendo Mira, ¿sabes qué? Me voy a marchar ¿Ya? Pero si no son ni las seis de la mañana Ya lo sé Pero que estoy cansado, tío De verdad, mira Tú vete con la pibita ahí disfrazada de gatita, ¿eh? Que yo me voy para el baño Y luego para mi casa Sigan bailando, sigan bailando ¿Qué has dicho? ¿Sobre qué? ¿A dónde has dicho que vas a ir? Para mi casa No Antes ¿Al baño? ¿A qué baño? ¿A qué baño voy a hacer? ¿A uno de esos baños químicos? Estás de broma, ¿no? No Lo que tengo es ganas de hacer pi Pues hazlo en la calle ¿La calle? ¿Tú estás loco? Que no, que eso no me gusta No, prefiero hacerlo en un baño químico No, escucha, Raúl Yo creo que tú has bebido demasiado Que no, hombre Que estoy bien, de verdad Venga Tú vete ahí con la gatita Que yo me voy al baño Y luego me voy para mi casa ¿Estás seguro? Que sí Oye, llámame si pasa cualquier cosa Que sí, yo te llamo Adiós Adiós Y suerte Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Hola, Raúl ¿Quién? ¿Quién habla? Soy yo El baño químico ¿El baño químico? Sí Bienvenido Bienvenido Vas a vivir una experiencia Que no olvidarás en toda tu vida ¿A qué te refieres? Espera y verás ¿Que espere? A lo mejor es verdad que he bebido mucho ¡Ah! ¿Y tú quién eres? Yo Un mal olor que tira para atrás ¿Qué? Ay, mi madre Mira, el baño está ocupado, ¿eh? Ya lo sé Fos, fos, fos ¿Pero a qué huele? Que soy yo, hombre Que ya te lo he dicho Ya, pues fuera de aquí inmediatamente ¿Qué va? ¿Qué va? Imposible Yo vivo pegado en estas paredes Mira, el personal de limpieza ha intentado sacarme de aquí con todo tipo de productos ¡Pero qué barbaridad! ¿Y tú quién eres? Soy un estreptococo ¿Quieres llevarme contigo? No, por supuesto que no Entonces te aconsejo que no pongas tus posaderas sobre mí Vamos, ni muerto ¡Ay, dame un besito! ¡Sale para allá! ¿Tú quién eres? Me llamo E. Coli. ¡Eh, la reina de la diarrea! ¡Pues mírate bien! Así que, si un día necesitas una diarrea, ya sabes. Sí, sí, te llamo seguro, no te preocupes que te llamo. ¡Quién se ha rajado! ¡No ha sido esto! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira! ¿Tienes un caramelo de menta? ¡No, no, no! ¡Mira, es que me huele el aliento! Te aseguro que el aliento es el menor de tus problemas. ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Soy la gripe aviar. ¿Qué? ¡Ya, ya! ¡Ah, vale, mire, perfecto, mire! ¡Preciosos los disfraces, vale! Creo que me gustaría estar solo porque necesito... No, no me has entendido. Señora, por favor, ¿le importaría sonarse por otro lado, eh? Sí, claro, pero creo que no me has entendido. Nosotros vivimos aquí. ¿Qué? ¿Ustedes viven aquí, no? Sí, y yo soy Maluma y estoy de vacaciones en Canarias. Te dicen la verdad. Pero, pero, a ver, no, por favor, fuera todo el mundo del baño, ¿qué? Necesito orinar y también que se vaya el tío ese que se está haciendo pasar por un bate. Creo que es mejor que le digamos la verdad. ¿Pero qué verdad? Tú decidiste entrar. Ya no hay marcha atrás. La vida te va a cambiar. Uno de nosotros será contigo a tu hogar y nunca te dejará. Vivirá en tu piel. Tendrás fiebre, pobre, será tu amigo más fiel. Tu vida te va a cambiar. Ya no hay marcha atrás, decidiste entrar A un baño químico, porque tú decidiste entrar Porque tú decidiste entrar Y ya no puedes dar marcha atrás Y ya no puedes dar marcha atrás Oh no, ya sabía Ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás Cualquier enfermedad Ya no hay marcha atrás No, 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 no A ver, pero ustedes Ustedes están de broma, ¿no? No, 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 no Y si no están de broma, ¿entonces? Pues entonces estamos en otra clave ¡Buenas noches, Telder! Tanto tiempo para llegar hasta aquí Algo más viejos con alguna cicatriz Así me gusta más Sigue y trata más o menos la ilusión No gira al modo el corazón Y lo que toca es cambiar de canción Presione una corte mayor El tiempo del futuro empezó ¡Buenas noches, Telder! Aquí cantamos solamente por cantar ¡Buenas noches, Telder! Ya pasa el tiempo de estar Canta, a ver, deja ¡Buenas noches, Telder! Desde adelante, el camino no está igual ¡Buenas noches, Telder! Ya está la banda suena de un modo especial Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor ¡Buenas noches, Telder! El tiempo del futuro empezó ¡Buenas noches, público maravilloso, entiendes! En otra clave Muy buenas noches, bienvenidos en otra clave El aplauso para ustedes por llenar este teatro de tel de Juan Ramón Jiménez Que enorme, enorme Y nosotros lo hemos llenado una vez más Qué pasada, y de verdad que me gustaría que este aplauso Ay, que lo pone a respirar, estoy asfixiada Que este aplauso de verdad fuera, pero para todos, para todos De verdad, de verdad, mira, viva el programa Viva la música en directo Viva nuestros actores Y así de verdad que vale la pena comenzar un programa Enhorabuena a todos chicos, enhorabuena a vestuario Enhorabuena a todo el equipo que tenemos aquí detrás Enhorabuena por todo, porque creo que hemos hecho un arranque de programa fantástico Maravilloso, de verdad Y de estas que digo yo, es cortito, pero bonito Impecable Y es que claro, haciendo las cosas también Porque estamos haciendo las cosas bien Luego tenemos los resultados que tenemos Y luego no nos podemos quejar Ay, es que soy el programa más visto Pues sí Y la culpa de ustedes Es que tienen ustedes la culpa de ver el programa No solo vienen al teatro y lo llenan Sino que luego nos ven en casa Y nosotros lo agradecemos muchísimo Porque vamos a entrar en nuestro año 18 Este 2020 dice que va a ser un año bonito El 2020 este dice que va a ser un año especial Yo nací el 20 de noviembre Me dijeron, vas, pues para ti va a ser un año redondo Yo espero no ponerme más redonda todavía Eso sí que es verdad que no Pero bueno, lo cierto es que bueno La semana pasada volvimos a batir récord de audiencia Tuvimos un dato, no lo recuerdo exactamente Porque ya los voy mezclando todos Pero sé que la cifra fue magnífica Que volvemos a ser líderes Y que tenemos una competencia muy dura El resto de cadenas Es muy difícil levantar el programa Pero nosotros, lo cierto es que lo hacemos Lo conseguimos y lo hacemos con trabajo y con muchísimo esfuerzo Aquí nos curramos cada una de las cosas que hacemos Aquí nada, se deja al azar Al límitu, me venga, sales ahora Ay, improvisaste la frase Ay, dijiste Aquí se prepara todo Todo, desde la primera página del guión hasta la última Fíjense si se prepara todo Que tenemos títulos en el programa ¿Ustedes sabían que tenemos títulos en el programa? A ver si me tengo que bajar Yo voy a arreglar esto con la mano Claro, cada uno de nuestros programas Se titula de una manera diferente Incluso cada uno de nuestros sketch Y el director me decía aquí No tienes que recalcar esto Dice porque nos curramos muchísimo Los títulos del programa A las 10 en el bar del disparate Así lo hemos titulado esta noche Que parece un título maravilloso 10 de la noche en el bar del disparate Y es que tenemos el disparate servido Esta noche Tenemos de todo De verdad que no se lo pierdan Y hay una cosa que sí que hemos A lo mejor, bueno, perdido Por hablar de perder Aquí no es una cosa que no le gusta nada Esto que él hace una cosa con otra Pero es que me vino ahora a la cabeza Y es que hace tiempo Teníamos, bueno, la temporada pasada Teníamos una sección en el programa Porque nos gusta dar cabida a todo en el programa ¿Vale? Nos gusta hablar de muchas cosas Hablarles de cosas que les diviertan Sobre todo, pero sobre todo También cosas que les interesan Y cosas con las que podamos todos aprender Y creo que a veces hay cosas Que son nuestra obligación Y yo creo que esa sección Que teníamos en el programa Es una obligación Que debemos seguir cumpliendo Y es que teníamos una sección Dedicada a los animales Invitamos a una protectora Traemos aquí un animalito Fuera un gato Fuera un perro Lo que sea Y entonces, bueno, pues hablábamos Un poquito de esa mascota De la vida Que había tenido Casi siempre Vidas bastante traumáticas Y con bastantes problemas Y intentábamos buscarles una casa Se trataba, bueno, pues de dar a conocer La historia del perro Y dar visibilidad a las protectoras Queremos recuperar esta sección Y no sé si para la próxima Pero sí a lo mejor para la siguiente Ya podremos invitar de nuevo A una protectora Y diciendo esto Pues me viene a la cabeza Pues un personajillo De este tamaño aproximadamente Que nos dejó estos días Y que, bueno, pues que era muy querido Y que fue un gran perro Durante 18 años Por eso esta noche Sin ponernos tristes Ni mucho menos Porque fue un perro Que durante 18 años Dio mucha vida Y muchísimas alegrías Pero 18 años para un perro Son muchos años Y muchos achaques Como para la gente mayor Bueno, pues esta noche Si aquí no me lo permite Me gustaría dedicar Este primer programa de Telde Y este aplauso Y con esto empezamos En otra clave a Mochito Así que, Mochito Este programa es para ti A ver, Aladino Aladino No se te entiende nada Nada, nada, nada Así que, por favor Disimula un poco Porque al final Llega tu mujer Y la bronca siempre Me la llevo yo, tío Y tampoco Espera un momento Toma 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 esta botella de Clipper ¿Vale? Así, si aparece tu mujer Pues disimulas un poco ¿Vale? Aladino Aladino ¿Dónde te habías metido? Dijiste que venías a casa Después de comer Y que esta tarde Llevábamos a los niños al cierre Ella decía Hola, Azucena ¿Jazmín? ¿Eh? ¿Y no sabes lo que pasa? Que se alargó la sobremesa ¿Se alargó la sobremesa? Si yo le dije que te llamase Margarita Pero es que él Me llamo Jazmín Jazmín Leche ¿Y tú? ¿Qué horas son estas, eh? Pues yo te voy a comer Me voy a llevar la veluja Una cosa Las seis y cinco ¿Cómo? ¿Cómo que las seis y cinco? Que son las once ¿Seis y cinco cuánto es? Coño, pues si vas rumando A mí me da cuenta Aladino ¿Estás borracho? No, no ¡Ay, por favor! Por favor ¿Pero cómo puedes decir eso de él, Violeta? ¡Jazmín! Jazmín, es verdad Que se llama Jazmín Cállate la boca Que se te está empezando a anotar un poquito, coño Pero a ver ¿De dónde vienen? De, de, de De una comida ¿Pero qué comida? Que son las once de la noche Es que tardaban mucho Entre un plato y otro rosa Y no había manera Que me llamo Jazmín Me estoy enfadando, de verdad ¡Jazmín! ¡Jazmín! Que me está escupiendo, coño Me llamo Jazmín, hombre ¡Ay! ¿Has estado bebiendo? Que no, no No ha estado bebiendo Él solo bebe clíper De tanta azúcar se ha mareado y todo ¿Tú te crees que yo soy imbécil, verdad? No, no, no ¡No, no, 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 no ¡Bueno, se terminó! Vamos a por los niños Y nos vamos derechos a casa Derecho, derecho, de nuevo Derecho no creo que vaya Yo creo que va a ir haciendo ese Mi madre, Aladino Menuda llevas, colega Bueno, mira Yo me voy de aquí antes de que vuelva tu mujer Vaya carácter que tiene A ver, no sé A ver si se te ha pasado un poco Dime algo Matasana la raza No se te entienden a la calle de la boca Si viene tu mujer No sé, disimula Porque al final ella es la que te va a llevar a casa Mira, bebe un poquito de clíper De fresa A ver si con el azúcar Se te baja un poco el pedo Venga, me voy No, 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 no No te voy a dejar Ahora que te voy a hacer una fiesta Aquí Ya, ya Ya, ya, esto El clíper Te lo dejo de aquí ¿Dónde vas? Vamos a ponerlo aquí Ay, que me va a... Ya Que yo me voy para arriba Vámonos ya Que este no tiene... Ay, vamos a la fiesta Total ¿Qué pasó? Mira, soy el genio de la botellita Has tenido un montón de suerte Porque los genios de la botellita Habitamos en una de cada 100.000 botellas Del clípe de fresa Ahora tú eres mi amo Pídeme lo que quieras Que te lo voy a conceder Ah, pues escucha Es una de las... Es un poco de clíper Perdón, mi amo No, pero escucha Es que yo me voy a abrir el clíper Y me voy a conceder Y me voy a... Y me voy a conceder Creo que no me entendiste Lo que te estoy diciendo Es que me pidas tres deseos Y yo te los concedo Ah, tranquilo A ver, a ver, a ver Yo creo que no me expliqué bien Lo que te intento decir Es que soy el genio de la botellita Y has tenido fleje de suerte Porque los genios de la botellita Habitamos en una de cada 100.000 botellas Del clípe de fresa Según una sagrada tradición Yo te tengo que conceder lo que tú me pidas Así que aprovecha Pide lo que quieras Cuanto quieras No hay límite No hay límite Escucha, pero se lo tengo que Porque una de esas cosas Que tú pones en la entrada Cuando entras las vueltas Y entras las visitas Y yo... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tú que es lo que quieres Te lo estoy diciendo Escuché un poco Y ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¿Y eso qué? ¡Ja, la digo! ¡Vamos! Que los niños se están esperando en el coche ¿Y este quién es? ¡El de la botellita! ¿Y él? Hola, señora, me presento. Soy el genio de la botellita. No me lo puedo creer. ¡Otro borracho! ¡Es que se me pegan todos! No, señora, lo que estoy intentando decirle es que soy... ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Si este es otro genio de la botellita! Los genios de la botellita habitamos en una de cada 100.000 botellas del clipe de fresa. Y tú estás empezando a tener la fase de delirium tremens, ¿no? Señora, su marido ha tenido mucha suerte. Sí, la que ha tenido mala suerte soy yo. ¡Venga, vamos para casa! ¡Vamos para casa! A ver, señora, creo que no me entendió. ¡No me toques! ¡No me toques que te miro la cara! A ver, señora, que esa es mi botellita. Yo vivía ahí. Y yo vivo en Ginámar. En un piso de 40 metros cuadrados. Con este, ¿eh? Y con cuatro niños. Que no me extrañaría nada que ahora mismo estuvieran quitándole el freno de mano al coche y estuvieran bajando la cuesta en dirección al muro que está contra el final de la calle. Mira, mi casa es tan pequeña que me quito el sujetador y me sale el pecho por el pasillo. No tenemos nada, nada. Solo una alfombra vieja que nos ha dejado tu madre. Que en paz descanse. ¿Eh? Que no acumula más que polvo. Que no me cabe en el salón. Con lo que la tengo doblada por la mitad. Cualquier día de estos lanzo la alfombra esa y me lanzo yo también. Mire, señora, yo lo que quería era darle algo a su marido. Ah, pues si le quieres dar algo, dale un trabajo. Sí, no, tampoco nos va a pasar nada. Es un cabrón, niña, tampoco. Míralo, míralo, míralo como sale escape, ¿eh? Señorito. No quiere trabajar porque dice que pierde la antigüedad en el paro. ¿Eh? De verdad. Y mientras tanto se va de farra con genios de la botellita como tú. Anda, anda, quítate de mi vista, ¿eh? ¡Quítate de mi vista! ¿Qué? ¡Aladino! ¡No cojas el coche, que ya conduzco yo! Mira tú, pues na, a la mierda la promoción. Seguro que eres de la fábrica de Climpe Mecham. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Estoy en un montaje de una obra de Jardiel Poncela que autoproduzco yo, ¿eh? Me la autoproduzco yo. Bueno, por las noches, por la mañana sigo en el bar de mi tío. ¿Todavía? ¿Y qué remedio? Pues yo estoy haciendo un monólogo para hacerlo en bar y eso. ¿Y tú qué tal, Luis? Nada, haciendo casting. Que por cierto, el otro día hice uno para la serie Hierro. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. No me cogieron. Vaya. Pero estoy contento porque noto que estoy madurando. Como actor, ¿no? Como persona. Mira las canas que tengo. Eh, por el teatro. Venga. Por el teatro. Por el teatro. ¿Tienes razón? Es verdad. Hay que saber esperar. Claro. ¡Ey, hola! ¡Esto! ¡Esto, coño! ¡Esto! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola. ¡Ey! ¡Ela! ¿Y qué haces por aquí? Nada, salió a dar una vuelta. ¿Eh? Eh, que tiene muy buen aspecto. Sí. Oye, ¿qué es de tu vida? Pues mira, acabo de hacer un casting para la segunda temporada de la serie Hierro. ¿Pero qué me dices? ¡Si yo también acabo de hacerlo! ¡Pues me cogieron! ¿De verdad? ¿Vas a trabajar en Hierro? Sí. ¿Te dieron un secundario? No, ¿qué va? Voy a hacer uno de los papeles protagonistas. ¡Yuj! ¡Qué bien! Toma. Gracias. Si no lo huela. Gracias. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Uno de los protagonistas de la serie Hierro? ¡Qué alegría! ¡Pero qué alegría! ¡Qué alegría más grande! ¡Dame un abrazo! ¡Esto! ¡Dame un abrazo! Sí. Gracias, Luis. ¡Qué gran noticia! Sí, esto es una gran noticia. Sí. ¡Ah! 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 ¡Pues qué bien! Sí. ¿No sabes cómo me alegro? ¡Esto sí me alegro! ¡Ah! 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 Y te lo agradezco, pero tampoco hace falta que... ¡Chiche, chiche! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Cóngo, te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Ay, que te lo mereces! Y yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo solo digo que me alegro mucho, sí. Estoy muy grande. Sí, me alegro mucho. Mucho estoy muy alegre. Mucho. ¡Me alegro mucho! Esto va a ser un gran paso en tu carrera, sí. Luis, Luis, ¿te encuentras bien? Sí, sí, estoy muy bien. Sí, estoy bien. Estoy muy bien porque soy feliz. Muy feliz, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿De verdad que estás bien? Sí, estoy muy bien, sí. Sí. ¿Qué va? Voy a salir un rato fuera a coger el aire. Porque me parece que me he mareado. Por la emoción. Ah, ya. ¿Pero qué le pasa? Yo qué sé. Ha acumulado mucha presión. Madre, como se puso, ¿eh? Demasiado, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Este papel me lo tenía encabezado a mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Ah! Bueno, pues, ya se me... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Ah, nada. Desde que a Héctor le dieron papel... Me parece que el tiempo está cambiando. Hace frío fuera, ¿verdad, Luis? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que si hace frío fuera? No sé, yo no he salido. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Soy una mierda! ¡Ah! ¡Un poco de dignidad! ¡Soy un actor de mierda! ¡No sirvo para nada! ¡Ah! A ver, a ver, a ver... Luis, tranquilízate que estás descontrolado. Oye, siento que la noticia te haya afectado así. Tú, tú, tú eres un crepa, mal amigo. ¡Te odio, te odio, te odio! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¿Te hizo daño? No, 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 no pasa nada. Vale, vale, vale. Sí, estoy tranquila. Estoy tranquilo. Perdón. Es que había perdido el control. ¿Y tanto que lo perdiste? Que Héctor no se merece este numerito. No pasa nada, de verdad. Lo siento mucho, Héctor. Te pido disculpas por todo esto. No sé, yo te entiendo. ¿Ah, sí? Tú, tú, tú me entiendes. Claro que te entiendo. Tienes tantas ganas de trabajar como actor que no soportas que aún no te hayan dado un buen papel todavía. Tú eres actor. Naciste para esto. Lo llevas en la sangre. No sabes hacer otra cosa. Es verdad. No sé hacer otra cosa. Gracias, Héctor. Gracias por tus palabras. De nada. De nada. De nada. Te pongo, Juan. Ponme una cerveza. Marquillado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué deseas? Pues, verá, quería... Oiga, perdone. ¿Es nuevo eso de que la puerta giratoria solo funcione con una moneda de un euro? Señorita, esto es un banco. Ya, ya, pero es que me parece que se pasan. ¿Puedo sentarme? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues verá, yo quería pedirle... Son dos euros. Perdón, ¿cómo dice? Son dos euros por sentarse. Ah, que también cobran por sentarse. Señorita, esto es un banco. Ya, 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 ya me lo dijo. ¿Tiene cambio de un billete de cinco euros? Sí. Claro que sí. Venga. Perdón, solo me ha devuelto dos euros. A ver, usted me ha pedido cambio para un billete de cinco euros. Y esa es una operación que lleva gastos. ¿Lleva gastos? ¿Cómo que lleva gastos? A ver, ¿usted a qué ha venido? Bueno, he venido a hacerle una consulta, pero estoy viendo que ustedes cobran por todo. Muy bien, hacer una consulta, perfecto. Pues por diez euros, usted tiene derecho a hacerme dos preguntas. ¿Diez euros? ¿Y no le parece que diez euros por dos preguntas es un auténtico robo? Sí, sí, me lo parece. ¿Cuál es su segunda pregunta? ¿Cuál es qué? ¿Esa es su segunda pregunta? No, 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 de verdad, que... Bueno, pues dígame, dígame cuál es su segunda pregunta que yo apunto. ¿Con una pistola? No, mujer, con papel y lápiz. Ah, bueno, pues verá, yo es que soy actriz, ¿sabes? Tengo un contrato temporal para un montaje de teatro que estoy haciendo y quiero independizarme de mis padres que están jubilados. Pero en la inmobiliaria me piden una fianza muy alta. ¿Ustedes me podrían conceder un préstamo para pagar la fianza? A ver, ¿usted tiene un trabajo temporal como actriz? Sí. ¿Sus padres están jubilados? Sí, cobran su pensión, sí. Ajá, sin avalistas, ¿no tiene propiedades? ¿No? Pues... ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, que qué. Oiga, oiga, un poco de seriedad, se está usted descojonando mi nariz. Usted es muy buena, ¿eh? Soy muy buena como actriz. Sí. Usted hace teatro de humor, ¿no? Bueno, ya está, ¿vale? Que se está descojonando, de verdad. Ay, perdón, pero que usted es muy graciosa. Pero, a ver, pues a mí todo esto no me resulta gracioso, ¿sabes? Le vengo a pedir un préstamo para pagar el alquiler de mi casa. ¿Un préstamo para un alquiler? Bueno, ya, 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 me estoy enfadando. Voy a hablar con su superior. Ay, perdón, es que no me puedo contener la risa. Señorita Jiménez, ¿se puede saber qué le pasa? Ay, señor director, pues verá que... Ni es que ni nada. No hay justificación ninguna para su conducta. Eso digo yo. Verá que aquí hay la chica que dice que quiere un préstamo para alquilar una casa. Sí, para alquilar una casa, pero eso no es justificación ninguna para que usted... Para alquilar una casa. Sí. Sí, sí, porque mis padres son pensionistas, están muy mayores y me quiero independizar de ellos. Sí, claro, para alquilar... Alquilar una casa. ¿Una casa? De verdad, por favor, usted también. De verdad que en este banco están como cabras. Como cabras. Como cabras. Bueno, ya me harté. Me voy y pienso poner una reclamación. Muy bien, pero mire, la reclamación cuesta 30 euros. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Esto no funciona. ¿Qué pasa? Que no me gusta, que le faltan no sé qué. Usted. ¿Qué? Usted, ¿cuándo se ríe? Es falso. ¿Qué es falso? Sí, falso, muy falso. Y usted, oiga, no dramatice tanto mujer, que esto es una comedia, por no hablar de lo suyo. ¿Qué pasa con lo mío? Eh, yo no estoy dramatizando. ¿Me tienen que dar el crédito o no? Ya sé, ya lo tengo, ya lo tengo. Qué bueno soy y qué buen gusto tengo. Ya sé, vamos a convertir todo esto en un gran musical. ¿Qué? Sí, ya verán, ya verán cómo funciona. Venga, rápido, todos a sus puestos. Vamos, vamos. Es una laza el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor. Buenos días, ¿qué desea? Buenos días. He visto en la publicidad que ustedes dan préstamos a los jóvenes y yo, bueno... ¿Tiene usted la nómina domiciliar en este banco? Eh, no, estoy empezando a trabajar y, claro... ¿Abalistas? No, mis padres están jubilados, cobran su pensión, pero pequeña. ¿Tendrá usted por lo menos trabajo fijo? No, temporal. Soy actriz. ¿Actriz? Mire, disculpe que le pregunte esto, pero... ¿Usted por qué no busca un trabajo más convencional, algo más serio? Yo, bueno, pues porque... Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño que ayer Oiga, ya va el vuelo Oiga, ya está, ya pasó, ya, ya... ¿Para qué quiere usted el préstamo? Bueno, pues porque quiero mudarme de casa de mis padres Pero es que me piden una fianza muy alta y quiero el préstamo para pagarla, claro. Es que he visto la publicidad que ustedes facilitan el acceso de los jóvenes a la vivienda Ya, yo esto tengo que consultarlo con la central, ¿eh? Ah, bueno, vale, pues yo voy a mirar el coche, que lo deje en doble fila Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí traigo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Bueno, ¿qué tal el coche? Bien, muy bien, muy bien ¿Me van a conceder el préstamo o no? A ver, señorita, ¿cómo le digo esto? Usted sin avalista, sin propiedades, sin un trabajo fijo Sus padres están jubilados y encima es actriz No me río porque ya me reía en el sketch anterior ¿Y usted llamó a la central solo para confirmar que no me van a dar el préstamo? Eh, sí, sí, llamé a la central y siento mucho decirle que Miami me lo confirmó No son cosas mías Dominicana ya repicó ¿Cómo? Sí, lo que oye Y se formuló, ¿sabes? Miami me lo confirmó Y una roja, una duchela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora, madera y miguera Miami me lo confirmó Bueno, vale, vale, oye, vale, vale, vale Sí, 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 gracias Disculpe ¿Qué me estaba diciendo usted? A ver, le estaba diciendo que Que se formuló, vamos a ver Miami me lo confirmó Y una roja, una duchela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora, madera y miguera Miami me lo confirmó Bueno, ya, 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 por favor, ya, por favor Sí, 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 a ver He visto en la publicidad del banco Que ustedes facilitan el acceso de los jóvenes a la vivienda Ay, señorita, por favor, la publicidad es lo que tiene ¿Puedo llamar a su superior? Sí, 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 puede llamarlo Pero ya, lo llamó antes y no sirvió para nada A ver, ¿qué ocurre? Mire, señor director, esta chica que dice que hay por ahí una publicidad nuestra En la que dice que facilitamos el acceso de los jóvenes a la vivienda ¿No me diga? Sí Yo no he visto nada ¿Cómo que no he visto nada? No, señorita, déjeme que le diga una cosa de corazón Con sinceridad, te lo voy a decir Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Él le dé gracias a Dios ¡Gracias! ¡Siguiente! Mira, perdona ¿Te puedo decir una cosita? Sí, si quieres ¿Sí? ¿Seguro? Sí No te sientas mal por algo así No, porque eso no te hará feliz No, solo es dinero No más que dinero Y es tan poco comparado con un beso No te olvides nunca de vivir No te vuelvas nunca triste y gris Y recuerda que el amor te espera en cualquier rincón Y puede que sea yo No, 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 no拜 No, 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 no.. que le encargué. La suya es la tarta de mango, ¿verdad? Sí, esa. Enseguida se la traigo. Buenas tardes. Buenas. Ah, hola, buenas tardes. Perdone, ¿me puede atender? Sí, pero verás, voy a traer una tarta a la señora, enseguida vuelvo, ¿eh? Será un momento, es que tengo mucha prisa. Ya, pero mira, no tardo nada, es que la señora quiere recoger su tarta, ahora vuelvo. Pero es que... Pero si yo tengo mucha prisa y va a ser muy rápido. Bueno, a ver, si a la señora no le importa... De acuerdo, si es solo un momento. Ya verá, va a ser muy rápido. Bueno, ¿qué? ¿Qué desea? Hoy tengo una reunión de amigos en casa y necesito una tarta para acompañar el café. ¿Cuál me recomienda? Bueno, verá, aquí todas nuestras tartas están muy buenas. Ya, pero usted trabaja aquí y no va a decirme que tiene una tarta que sabe mal. ¿Cuál sabe bien? No, a ver, aquí ninguna tarta sabe mal, ¿vale? Todas nuestras tartas están muy buenas. No lo creo. Pero necesito una tarta no solo que esté buena, sino que con su sabor diga, bienvenidos a esta reunión de amigos. Ya. Mira, chicos, si necesitas una tarta, pues aquí en el escaparate tengo esta tarta de chocolate con galletas que está muy buena. Mmm, chocolate con galletas. Sí. Está bien. ¿Te la pongo entonces? Me lo voy a pensar. Mira. Vas a tardar mucho, te lo digo, pues la señora está esperando por la tarta. No. Perdona, pero si te lo vas a pensar más tiempo, mejor es que vaya por mi tarta, ¿no? ¡Cállese, señora! Me acabas de desconcentrar. Ahora me lo tengo que volver a pensar desde el principio. Mira, a ver, voy a por la tarta de la señora, ¿vale? ¡No! Ya lo pensé. Vale. Entonces, ¿te vas a llevar la tarta de chocolate con galleta? ¿Sí o no? ¿De qué galleta es? ¿Cómo que...? ¿De qué galleta...? ¿De galleta? Ya. Pero no lo mismo una galleta con dibujitos de esas infantiles para desayunar que una galleta sueca integral con pepitas de chocolate. De galleta normal. ¿Con dibujitos? No sé si tenía dibujitos porque está mezclada con la tarta. ¿Pero la tarta tiene dibujitos? Pues no, la tarta no tiene dibujitos. ¿Y la galleta? No sé si tenía dibujitos la galleta, ¿o no? Oiga, pues para trabajar aquí. Usted no se entera de nada. ¡Que no me entero de nada! Mira, ¿quieres la tarta de chocolate con galleta, sí o no? No, no la quiero. Desde luego. Hay cada uno. Sí. Bueno, voy a por su tarta. Sí, gracias. ¡Perdone! ¿Qué? ¿Tiene más tartas? Pues claro que tengo más tartas. Esto es una pastelería. Necesito una tarta para mi reunión de amigos. Eso ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijiste antes. ¡Ah, es verdad! Por un momento pensé que usted era un Jedi y que me había leído la mente. ¿Qué? Ya sabes, un Jedi como en la Guerra de las Galaxias. ¿Estás hablando de la película esa para niños? No es una película para niños. Esa es la mejor película de la historia del cine. ¡Ah, la de las galaxias esa! Sí, a mi hija pequeña le encanta esa película. Claro, a todos los niños les encanta. ¡Que no es una película para niños! Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres? Pues una tarta para mi reunión de amigos. ¿Qué otro sabor tiene? Mira, tengo una tarta de naranja con queso muy rica. ¡Ah, muy bien! Está bien. Te la pongo. ¿Pero la tiene sin queso? No, esta viene con queso. Ya. ¿Pero le puede quitar el queso? No, no, no. Porque esta viene con queso y ya está hecha, ¿vale? Entonces tendrías que encargarla para llevártela. Ya. ¿Te la pongo? Sí. Pero sin queso. No, 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 chico. Mira, esta ya está hecha, así que viene con queso. Si la quieres sin queso, tendrías que encargarla. Ah, está bien, la encargo. Sin queso. ¿Qué no? ¿Cómo la va a encargar sin queso? Porque la quiere sin queso. Que no, ya está hecha, tiene queso. Pero si ya está hecha, ¿qué más le da? Sin queso. Pero a ver, que ya está hecha, tiene queso y tú la quieres sin queso. Ah, entiendo. ¿Pero qué es lo que entiendes? ¿Te la llevas o no? Sí. Pero sin queso. ¡Me canto! Le está diciendo que no la tienes sin queso. Está bien, tampoco se ponga así. Pero ¿cómo no se va a poner así, eh? Si te llevo media hora diciendo que la tarta lleva queso. Pero es que yo la quiero sin queso. Pero... vamos a ver. Tienes que elegir otro tipo de tarta. ¿Está bien? ¿Está bien qué? Me lo voy a pensar. Mire, en lo que se lo piensas, corra y tráigame la tarta. Bien, ya sé lo que quiero. ¿Dónde está el señor dependiente? Pues ha ido a buscar mi tarta. Pero si me estaba atendiendo a mí. Ya, pero en lo que te lo estabas pensando. No me lo puedo creer. O sea que se ha colado y me ha robado el turno. ¿Pero qué dices? Si estaba yo primero. Sí, pero usted me cedió el turno porque lo mío era muy rápido y yo tenía mucha prisa. ¿Por qué no parabas de pedir tonterías? No eran tonterías, eran tartas. Ay, mira, chico. No tengo ganas de discutir contigo ahora. Usted está discutiendo porque es una... cara dura. Pero, ¿que yo soy qué? Sí, una cara dura porque se ha colado y me ha robado el turno. Mira, señora, aquí tiene su tarta. Uy, genial, dámela porque me la llevo ya mismo. Un momento, ¿de qué saborez? De mango. Ay, qué bien. Yo quiero una igual. No, esta es la única que hay. No me lo puedo creer. O sea que encima que se cuela, me roba mi tarta. Pero si esta tarta es mía que la encargué yo. Y seguro que no tiene ni queso. ¡Y dale con el queso! Mira, señora, le pongo una caja. Esta tarta es mía. ¿Qué? Suelta esa tarta que yo la pedí primero. Deme la tarta cara dura. Todavía te doy un guantazo que vas a prender. ¡Suelta la tarta! ¿Quieres déjale la tarta a la señora? ¡Es mía! ¡Déjale la tarta a la señora ya! O te juro que te meto en la caja y te meto una patada tan fuerte que te mando a tu casa como si hubiese mandado una tarta certificada. ¡Está bien tranquilo! ¿Qué estás haciendo con la manita? Estoy usando la fuerza para lograr que se calme y me deje marcharme con la tarta de mango. Como hizo Luke Skywalker para concentrarse y controlar a los guardias de Jabalhack. ¡En su guarida! ¡Pero ya estaría! ¡Ah! ¡Mi tarta! ¡Vaya! ¿Está buena? Para mi gusto le falta un poco de queso. ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! Pues mira, Lola se casó con un tal Carlos. ¿En serio? Pues ya puede ser guapo Carlos porque Lola no se conformaba con poco. Se parece a Thor, el dios del trueno. ¿Era alto y rubio? No. ¿Era musculoso? No. ¿Era como un dios? Tampoco. ¿Y entonces qué se parece a Thor? En que tenía un martillo, es carpintero. Oye, Chona, ¿y qué es depilar? Quitarse los pelos del cuerpo. No, me refiero a que hace tiempo que no la veo. ¡Ah! Se hizo vegetariana. No come carne ni nada. Fíjate tú cómo será la cosa. Que tuvo una niña y le puso carola. No me digas, mi madre. Hasta el marido la dejó. ¿Así por qué? Es que es vegana. Ni carne ni huevo. El marido se jartó y se fue con una que sí comía. Pues mi marido es celíaco. Y solo por las comidas que yo le preparo se no me deja ni muerto. Ni con trigo ni sin ti. Chacha, la que perdió el marido y lo perdió todo fue Carmela. Es que el marido jugaba. ¡Ay, no sabía! La muchacha jugaba tanto que en la tumba, en vez de ponerle rip, le pusieron game over. Oye, Chona, ¿y tú estás viviendo por aquí ahora? No, qué va, mi amor. Yo, bueno, yo vivo a unos kilómetros de aquí y vengo a hacer la compra para dar un paseo. Es su mujer. Sí, muchacha, que vivo aquí al lado. Me compré un piso hace unos años. Ay, sí, yo también. Ay, pero estoy más agobiada con la hipoteca. Ay, sí, así estamos todos. Estamos trabajando para los bancos. Mira, yo le cogí un odio al director de mi banco. Como yo lo vea, es que se me nota hasta en la cara. Chona, Chona, tienes que estar tranquila. No te agobies, no pierdas la energía por eso. Recuerda que se necesitan 40 músculos de la cabeza para poner cara enfadada. Tienes razón. ¿Para qué poner mala cara si solo se necesita 4 músculos para extender el brazo y darle un cachetón? ¡Jesús! Pero tan mal te llevas con él. No, bueno, a veces le lanzo alguna indirecta. ¿Así? ¿Cómo cuagal? El otro día, por ejemplo, le dije, le dije. Si yo fuera pájaro, tú serías la primera persona en la que me cagaría. Algo sutil, ¿eh? Ya, ya, es que como esté hablando con él en el banco, me pellizco fuerte, que me duela. ¿Y eso para qué? O para que no se me pase el cabreo. ¿Sabes? Por si me convence y me quedo sin saber qué decir y eso. Señora, son 85 con 60. Ay, sí, perdona mi niña. Toma. Oye, Chona, ¿y tú estás trabajando fuera de casa? No, estoy buscando trabajo como decoradora. No, yo no sabía que tú habías estudiado decoración. Tú estudiaste. Que no, muchacha, que no. Lo que pasa es que he visto tanto divinity de esos tantos programas que seguro que me convalidan el título como decoradora de interiores y asesora para bodas. Señora, ¿usted puede poner el pin, por favor? Ay, sí, perdona mi niña, que nos ponemos a hablar y... ¿Va a querer recibo? No, gracias. Ay, Chona, ¿y tu dieta? Me la comí toda. Vuelo, mujer, fue hasta más bien, Chona. Que son señas de volver, mi niña. Hasta luego. No me acuerdo cómo se llama esta. Siguiente. Voy. Te tenemos loca con la conversación, ¿eh? Un poco así, la verdad. Pues te fastidia. ¿Por qué tú estás aquí para eso? Mire, señora, no, tampoco es así yo. Sí, y calladita. Que como te pongas con mucho, te cuento cómo conocía a mi segundo marido. De verdad, tan difícil era alinear las rueditas del carrito. De verdad, es que... Perdón, señora. ¿Qué pasa ahora? Me deja pasar, que solo llevo esto. ¿Y yo solo tengo esto? Ya, pero lo mío es rápido. Y lo mío, ¿no? Ponte a la cola, anda. Y mira todo lo que he comprado, ¿eh? Para que aprendas cuando vuelvas otra vez. Señora, por favor, que solo un momento. Vale. Gracias. Pero rapidito, ¿eh? Sí, muchas gracias. No sabe cómo se lo agradezco. Es que tengo el coche aparcado en doble fila al lado de la estatua de Colón. Ah, y la estatua de Colón. A ver si la quitan ya. Usted también está de acuerdo en que la quiten, ¿verdad? Por supuesto. La estatua de Colón es un monumento que discrimina a las otras marcas como Ariel o Neutrex. ¡Sí! Caballero, caballero, perdone. ¿Usted pesó las mondarinas? No, ¿había que pesarlas? Oh, claro que había que pesarlas. No, pues nada, voy a tener que irme yo dentro a pesarlas. Voy a tardar un rato porque yo ahora tengo que localizar al encargado para que las pese él. Porque el único que tiene la clave de acceso para pesar es él. Yo no sé por qué, pero a nosotros no nos dejan pesar. Espera, 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 espera. ¿Y por qué no la pesa él y me pasa a mí la compra? No, a ver, no puede ser porque yo ya empecé a facturar el pan y tengo que acabar porque si no lo voy a tener que pagar yo. Mira tú esto ahora. Que no pasa nada, van a ser solo diez minutos. ¡Diez minutos! ¡Cállate! ¡Cállate! Que es que no puede una ser buena. Mira tú, mira tú, mira tú que no viene una a supermercado sino a coger nervios. Señora, si yo hubiese sabido que usted es lo que quería. ¡No me interesa! Ojalá te multen el coche. Sí, señora, por favor, a mí lo que me gustaría es compensarla por todo esto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me vas a compensar? ¿Me vas a subir la compra a mi casa? No, 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 mire, yo, 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 yo soy podólogo, mire, y tengo la consulta aquí, aquí al lado. Si usted me llama, yo le hago una consulta completamente gratis para compensarle por este pequeño incidente. ¿Y por qué no me llamas tú? ¿Cuál es su teléfono? Un iPhone. ¿Qué número? Cinco. No, no, señora, lo que digo es que me diga usted a qué número tengo que llamarla. No me acuerdo. De todas formas... ¿Qué? Estaba yo pensando que a lo mejor te olvidas y no me llamas. No, señora. Sí, 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 porque tú sabes cómo son estas cosas, ¿eh? Que hoy te sientes culpable por todo esto y mañana... ¡Ah, me olvidé! ¿Qué no, mujer? Que eso no va a pasar, de verdad que eso no digo. ¿Por qué no me miras ahora? ¿Cómo? Sí, 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 un juanete que tengo aquí. Pero, 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 ¿a quién en el supermercado? Que sí, que lo mismo mañana no te cuadra y no te veo más. Venga, mírame, ¿qué? ¿Qué te parece? Pues no sé. Lo que tengo al lado es un callo, ¿verdad? Sí, parece que sí, pero no sé yo. Yo a veces la mandarina. Pues te espera. Que estamos aquí mirando una cosa, ¿eh? Pero vamos a ver, señora. Yo tengo la consulta aquí muy cerca. ¿Usted no podría esperar? Eso mismo te dije yo. Y no quisiste. Ahora te fastidia. Por cierto, creo que tengo pie de atleta. Aunque también te digo que yo nunca he hecho deporte. Mira, mira, vamos allí al lado de la fruta que hay una silla. Venga, y seguimos con la consulta. Luis, tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar? Sí, he intentado que esta situación no me superara, pero ya no aguanto más. Ya, claro, claro. No, no, y lo entiendo. Y perdón, cariño. Perdón, pero si ni siquiera te he dicho de lo que vamos a hablar. Bueno, sí, sí, pero es evidente, lo sé. O sea, estás muy dolida, se te nota enfadada. Claro que estoy enfadada. Claro, claro, y con razón, Marta, y con razón. Pero piensa que yo no quería hacerlo, ¿eh? Que, bueno, me hacía falta el dinero y encontré tu cartera encima de la mesa. Estaba abierta y... ¿Cómo? Que me cogiste dinero. Sí, pero solo fueron 20 euros. Así que me robaste 20 euros. Y yo pensando que los había perdido. Ah, o sea, que no querías hablar de eso. No, claro que no. Ah, perdona, cariño. Entonces lo de Sara. ¿Qué es Sara? Sara, tu amiga. A ver, en la cena ella se acercó. Yo estaba medio contento porque no habíamos tomado una botella de vino y... Por educación no sabía cómo decirle que no. Yo pensé al principio que era una cosa propia de la amistad entre ustedes. Ella, pues, que se acerca, yo me acerco y... ¿Qué? ¿La besaste? No, 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 que va. Uf, menos mal. Me acosté con ella. ¿Cómo? ¿Que te acostaste con Sara? Sí, claro, pero... ¿No era eso de lo que querías hablar? No, claro que no. Ay, que perdona, que tonto, no, claro. Entonces es lo de tu hermana. ¿Mi hermana? ¿Mi hermana Carmen? Sí, claro, tú sabes que Carmen es así como medio alocada, como... Y bueno, la culpa fue de la cena de Navidad en casa de tus padres, ¿eh? Que ella se acercó y me dijo que en tu familia las cosas se hacían así. Bueno, pues, se acerca y pues de repente yo estaba... ¿Pensándote? No, no. Ay, menos mal. Estaba encima de mí. ¿Encima de ti haciendo qué? No, Marta, nos estábamos acostando. ¿También te acostaste con mi hermana? ¿Tampoco era eso de lo que querías hablar? No, yo no sabía nada de eso. Claro, entonces lo de tu abuela. ¿También te acostaste con mi abuela? Que no, mujer, que no, que va, que locura. Ay, mamá. Digo lo de las pastillas. ¿Qué pastillas? A ver, tú sabes que tu abuela tomaba esas pastillas para el dolor porque no aguantaba más. Y claro, una vez hablando la pobre me dijo... Ojalá no tuviera más estos dolores. Y mira, yo cogí un montón de pastillas, se las puse una bebida y se las di para que dejara de sufrir. La sobredosis de pastillas se las diste tú. ¿Tú mataste a mi abuela? A ver, matarla, matarla. La bebida se la tomó ya sola. Pero no sabía que tenía todo eso. Si me lo pedía con esos ojitos tristes cada vez que hablábamos. Pero ¿cómo podías hacer todo eso? O sea, que tampoco era eso lo que querías hablar. No, claro que no. Ya, coño, Marta, me tienes confundido. A ver, ¿de qué quieres hablar? Solo quería decirte que no aguanto más que dejes la tapa del bate levantada cada vez que sales del baño. Ay. Pero, cariño. Pero, cariño, ¿cómo te pones a llorar por esa tontería? Janchita. Oye, es el cumpleaños de Servando, ¿verdad? Sí, pero ese hombre no cumple años. ¡Cambia la piel! ¿Le compró algo? Bueno, unos detallitos, pero no fue fácil, ¿eh? Porque ese hombre tiene de todo. Ese hombre no tira nada. Guarda hasta la basura. Mira, tiene periódicos viejos, tornillos, mecheros. ¿Tiene el síndrome de diógenes? Pues seguro que también lo tiene. Tú, Betty, búscale en los cajones que seguro que lo encuentras. Pero cuénteme, ¿qué le compró? Ay, unas zapatillas deportivas de esas modernas. Él dice que está ridículo con ellas, pero yo me empeñé en que se las pusiera así. Ah, y también le regalé una cinta de vidrio de su actriz favorita, Liliana Cuevas. ¿Quién? Liliana Cuevas, la actriz de cine de la época del destape. ¿Qué destapaban? Nada, el destape, muchacha, del cine erótico. Eso es Liliana Cuevas, que no me suena, Panchito. ¿Qué? Sí. Bueno, todas sus películas eran iguales. Si la película era de piratas, la secuestraban los piratas. Si la película era de indios, la secuestraban los indios. Que la película era de chinos, la secuestraban los chinos. ¿Cómo para salir de paseo con ellas? ¿Y dónde estás robando ahora? Ah, y es que Arturito y Ginés se empeñaron en llevarlo para celebrar el cumpleaños y pasar un día especial. Mi madre, ¿y eso no será peligroso? Bueno, el año pasado celebramos el cumpleaños de Servando en el club de la tercera edad. Y eso sí que fue peligroso. Un amigo de Servando estornudó y me pasó la dentadura postiza para irnos a la casa. ¡Qué mala, eh! ¡Ay, mire, mire! Ya llegaron, ya. ¡Ay, menos mal! Arturito. ¿Qué? ¿Y dónde está tu abuela? Ahí, debajo de la manta. Es que fuimos a celebrar su cumpleaños. ¿Y qué le pasa? ¿Que es el día más feliz de su vida? ¿En serio? ¿Ah? Pero si tiene cara de pánico. ¡Feliz cumpleaños, Servando! ¿Servando? Ay, Servando, no reacciona. Está como en shock. Que no, abuela, que es su manera de sonreír. ¿Verdad, abuelo? Cada día está impresionado. No, no es pa' menos. Hoy ha sido un día de muchas emociones. ¿Qué? A lo mejor lo de hacer puenting fue demasiado para él. ¿Qué hicieron puenting con él? No, no, nosotros no lo hicimos, lo hizo él. Nosotros no. Lo íbamos a hacer nosotros y nos dio miedo. Es que está como inconsciente. Debe ser por la impresión de la caída. Pues si fue así, mejor. Porque le dolería menos cuando tomó contacto con el suelo. ¿Qué? ¿Que se estrelló contra el suelo? ¿Por qué? ¿Se rompió la cuerda o algo? No, no, se la pusimos larga para no quedarnos cortos. Claro, pancha. Como dice el dicho, más vale que sobre que no que falte. O sea que tomó tierra. Más bien se jartó. ¡Dios de mi vida! Y se bando, se bando, despierta. El pobre. Con lo bien que se le veía de divertido en el rodeo. ¿Qué rodeo? Tú no me digas que lo montaron en un toro salvaje. No, en un toro no, porque lo encontramos. Lo montamos en una vaca vieja. Mi madre. La vaca vieja al principio se hacía la remolona, pero le metí unas pimientas piconas por el culo. ¡Mi madre! ¡Bah! ¡Cómo se puso la bestia! ¡Qué saltos! ¡Qué bufidos! ¿Verdad, abuelo? ¡Ay, Cervando! ¡Cervandito! Te montaron a Cervando en una vaca vieja que lo sacudió como un pelé y lo tiraron al fondo de un barranco. Coño, Eloísa, con todo así hasta parece que hicimos algo malo. ¡Es que hicieron algo malo! ¡Ay, mira, ya se despierta! ¡Ay! ¡Ay, la vaca! ¡Ay, la caída del puente! ¡Míralo! ¡Míralo como recuerda los buenos momentos! ¡Cervandito, Cervandito! ¡Cervandito, Cervandito! ¡Te encuentras bien! ¡Ay, ay, ay! ¡El callo! ¡Me está pisando el callo! ¡Ajulito, coño! ¡Levanta el pie que le está pisando el callo! ¡Que no, Pantio! ¡Que eres tú lo que me está pisando! ¡Ay! ¡Ay, perdona, Cervandito! ¡Perdona! ¡Feliz cumpleaños, Cervando! ¡Feliz cumpleaños, Cervando! ¡Porque tú de las fiestas de Marbella! ¡Yo lo que quiero es irme a la cama! ¡No, abuelo! ¡No te puedes ir a la cama! ¡Porque además, va a venir alguien muy especial a cantarte feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Y va a enseñar las pechugas! ¡Vi unas fotos en el interview y está como un tren! ¡No, Inés! ¡No va a enseñar ninguna pechuga! ¡No! ¡Es una señorita muy respetable! ¡Pero bueno! ¿Quién va a venir? ¡Vamos a ver, abuela! ¿Tú no le regalaste al abuelo una película de su actriz preferida, Liliana Cuevas? ¿Qué? ¡Liliana Cuevas! ¡Ay, mira, Loíza! ¡Ni siquiera vio el vídeo! ¿Y quién demonios es Liliana Cuevas? ¡Cervando, coño! ¡Liliana Cuevas! ¡Tu actriz favorita! ¡Pantia! ¡Yo no sé quién es esa señora, Pantia! ¡Liliana Cuevas! ¡La sé símbolo de cuando tú y yo íbamos al cine! Cuando tú y yo íbamos al cine, esa mujer debe tener ya un pie en la tumba. Bueno, o la habrán enterrado mal. Bueno, pues aquí viene la sorpresa. La hemos buscado en Facebook a esa señorita y la encontramos. Resulta que vive aquí, en Canarias. Sí, y va a venir, Servando. ¡Pero quién va a venir, señor! ¡No sé! ¡¿Quién va a venir?! ¡Liliana Cuevas! Ahora sí que me voy. Que no, abuelo. Abuelo no te puede ir porque debe estar a punto de llegar. Arturito. Si aún sientes un poco de amor por tu abuelo, déjame ir. No. Te quiero mucho, abuelo, pero no. Espera aquí. Vamos. Oh, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Qué miedo danos! Hola, queridos. Este... ¿Quién es Servanda? ¡Ello! 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 La actriz, la actriz, la actriz fetiche, Liliana Cuevas. Esta no era mi actriz fetiche, ni aun cuando tuviera su propia dentadura. Esta mujer está en las últimas, Arturito. Hombre, hombre. En la cima de su carrera no está. Nos costó 50 euros, traerla. Pero esta mujer es una leyenda viva, abuelo. Viva, viva, pero por poco tiempo. Esta mujer ya está calentando la banda para entrar a jugar al cementerio. Yo fui una gran actriz, ¿viste? Yo protagonicé La princesa y el sapo. Ah, ¿y quién hacía de princesa? También hice la película La bestia debe morir. Ah, ¿y cómo te mataron al final? Shhh, abuelo, estás emocionado, ¿verdad? Arturito, esto es un zombi. No, voy a tener pesadillas con el sapo ese. ¿Quieren un poco de licor? Está re bueno, ¿viste? Yo a veces bebo tanto que pierdo el conocimiento. Pues beba, beba, beba. Yo antes de ser actriz fui modelo, ¿viste? Todos nos hemos equivocado. Este, yo quedé segunda en un certamen, boluda. ¿Cómo sería la tercera? Arturito, a lo mejor era un certamen canino. ¿Qué? ¿Qué es imposible? En esos sitios no dejan entrar a los chuchos. No te ofendas, abuelo, pero es que es más de tu estilo que el nuestro. Este es mi estilo de pesadilla. Esto es un disparate, tenemos que pagar esto ya. No, déjalo, es que a Arturito le hace ilusión a ser feliz al abuelo. No dejen que se me acerque, ¿eh? No dejen que se me acerque. No, abuela, tranquilo. ¿Y qué? No, coño. Me cago en la mierda. ¿Tú qué le me suena? Sí. Pues a mí la tuya me duele. Ay, disculpame, chica, disculpame. Te habías confundido con alguien. No te preocupes, yo al principio te confundí con un escarabajo pelotero. Y yo la confundí con un congrio. Arturito, esta mujer es una momia en descomposición. ¿Qué? No, abuelo, pero mírala bien. Mira, mira qué cuerpo, mira qué pierna, mira qué pelo tan sano. ¿Ves tú? Fíjate, fíjate si tiene pelo que lo regala. Es cuando yo al lado de esta tengo el cuerpo de la pedroche para que aprenda a valorar lo que tiene. Bueno, tenemos que poner fin ya a esta fiesta. Ya, la lucha. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Ya, yo pues sí. Cacho, cómo las vueltas que da la vida. Mira, hace un rato estaba deseando que la mujer que vino y intervió se desnudara y ahora estoy rezando para que el bicho este no lo haga. Yo no me desnudo, ya quisieras tú, pichín. Por favor, Eloisa, díle a este bicho que se vaya. Abuelo, piensa, piensa de forma positiva. Mira, esta mujer... Mi madre. Esta mujer tiene por lo menos 100 años de experiencia. Señora, que tenemos que ir terminando. Un momento. Y ahora... Yo. Ay, ay, ay. El cumpleaños feliz, ¿viste? ¿Cómo? Ay. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo me levantar. Se unta, se unta, se unta, se unta. Ay, 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 ay. Cumpleaños. Baile. Ay, mire. Oh. Mira cómo se mueve. Parece un rabo de lagartija. Las lagartijas tienen más gracia. Chacho, chacho, chacho. Yo no puedo soportar el horror este. Esa imagen se te va metiendo en la cabeza y te va pudiendo el cerebro. Bueno, vos haz como ella y dale a la botella. Vos, pues eso es lo mejor, Panchita. Dale. Chacho, pero no seas tonto. No existe animal. Oye, hice lo que me dijo Panchita. Yo te dije dale a la botella, no dale con la botella. Hay que ver cómo se pone por tres letras. Rápido, rápido. Que alguien llame a un veterinario. Señora, se encuentra, se encuentra bien. Este, boluda, no puede respirar, boluda. Este, boluda, no puede respirar. Eso, eso, boluda. Es que estás fuera del agua, señora Congrio. Bueno, voy a buscar la ambulancia, ¿vale? Oye, que alguien mire a ver si se le mueven las franquias. Abuela, está inconsciente. Seguro que le falló el corazón. Hay que reanimarla. Pero, ¿cómo? Solo hay una solución. Hacerle el boca a boca. Hombre, por favor, de uno en uno. Tampoco se te leen. Yo no puedo porque tengo problemas de respiratorio y eso. Yo tampoco puedo, no puedo. Mírala. Pues nada. Abuelo, te toca a ti. Una mierda. Ah, pero abuelo, y tus sueños de juventud. Que tú soñabas con besar a Liliana Cuevas. Que yo no sé quién coño es, Liliana Cuevas. Que todo esto son cosas de tu abuela. A ver, a ver, Servando. Que si tú quieres hacerle el boca a boca, yo no me voy a poner, yo no me voy a poner celosa. Que no, coño, que no quiero hacer celosa. Abuelo, que se muere. Servando, ¿qué hacemos si se muere? Oh, una sopa de pescado. Mira, a ver, Servando, que se va a morir. Mejor así dejará de sufrir. No, es que yo no quiero que se muera, que si no después tengo pesadillas. No le voy a hacer el boca a boca. Abuelo, vas a tener una muerte sobre tu conciencia y en el día de tu cumpleaños. Que no le voy a hacer el boca a boca. El pobre congrio. Que no le voy a hacer el boca a boca. Abuelo, que esa señora ha venido hasta aquí solo por ti. Carajo, voy a tener que hacerle el boca a boca. Ánimo, sueldad. Chacho, chacho, no puedo mirar. Ya le he metido la lengua. Oye, Servando, Servando. Ya está bien de hacerle el boca a boca, ¿eh? Un ratito sí, pero ya no me parece que esté bien lo que está haciendo. Si crees que lo hago por gusto, no tiene sino coler el aliento a perro muerto que tiene. Abuela, tampoco te pongas ahora celosa. Es el cumpleaños del abuelo. Déjalo que disfrute. Que no estoy disfrutando, hombre. ¿Y por qué no paras ya? Pararé cuando respires. Digo yo, ¿no? Ahí está. Servando, vos sos mi héroe. Ay, dale, dame un abrazo, Servando, dale, dame un abrazo. ¡Eh, eh, eh! ¡Tas manitas quietas! ¡Ven, éstate quieta, roba marido! ¡Pelandruja, mujer suela! ¡Ven, no, yo te mato, coño, te mato! ¡Ahora que hemos conseguido reanimarla, la vas a matar! ¡Abuela, abuela! ¡Volta, esquinera! ¡Abuela, abuela, por favor! ¡Que te quita el baño! ¡Nunca más voy a tener mis cumpleaños en toda mi vida! ¡Abuela! ¡A la pierna! ¡Abuelo, guiné, nos vamos a ir al trabajo tomando la última! ¡Vámonos! ¡Venga, ahí va, ahí va! ¡Ay, sí! Sí, 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 esta, esta es preciosa. Tiene usted muy buen gusto, señora. Sí, pero ¿cuánto cuesta? Esta pieza no tiene precio, caballero. Lo que va usted a pagar no se puede comparar con la belleza del diseño. Mire, mire el corte de diamante. ¡Uf, sí, 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 es precioso! Pues yo, yo no veo nada, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Irritas! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? No sé. ¡Tea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era, garota! ¡No! 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 ¡Era, garota! 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 ¿Qué fue lo que dijo? Es que no se le entendió muy bien, ¿no? ¡Esto es un atraco! Tranquilos, tranquilos. Acabo de pulsar el botón debajo del mostrador. La persona de seguridad debe estar en camino. ¿Tiene usted contratado a alguien de seguridad? Por supuesto. ¿Qué? ¡Ya! 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 ¡Eh! ¡Vamos, nos faltemos para acá! ¡Has hecho ello, J Punh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios, Dios, Dios! ¿Qué? ¿Qué le...? ¿Qué le pasa? Yo creo que tiene acidez. No, yo creo... Yo creo que quiere la joya, la joya. Pues désele a hombre que no va a hacer daño Tranquilo, la persona de seguridad debe estar en camino ya ¡Sala! ¡Sala! ¡Ay, que el hombre, que se dilopó el hombro! Oiga, se encuentra bien, amigo ¡Ya, ya, ya, ya! Venga para acá, venga para acá ¡Pero désele ya las joyas, hombre! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Un momento! ¡No tan rápido, ladrones! ¿Pero este hombre es ciego? Sí, 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 pero es un maestro del Kung Fu ¡Maestro no! ¡Sensei! Muy bien, dentro de un momento Podrán disfrutar de una exhibición de arte marcial en Milenaria ¡Dentro de un momento! ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡A la venganza, venganza! ¡Me gana! ¡No! ¿Necesita ayuda, abuelo? ¡Ah! ¡No! Yo no necesito ayuda Yo no, abuelo Yo 30 años ¿30? Pues sí que está atropeado ¡Oh, chichioto! ¡Oiga, oiga, que se llaman las joyas! ¡La joya! ¡No! ¡La lucha ahora va a empezar! Por favor, apáltense Podría alancarle a alguno de sus miembros de un solo golpe Antes de empezar el combate ¿Te apetece tomar un poco de té? Podría ser el último que tomas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Té! ¡Ah! 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 Parece que no quieren, por favor ¡Échelos ya de mi joyería! ¡Muy bien! ¡Guárdeme el té! ¡Sí, sí! ¿Pero esto qué es? ¡Esto es el calabaza! ¿Calabaza? La calabaza conserva el té frío en verano y caliente en invierno ¿Y cómo sabe la calabaza cuando es verano y luego cuando es invierno? ¡Una! ¡Una! Oiga, tenga cuidado que van armados ¡No! ¡Tranquilo! Yo soy como Tigre, lápido inmortal El Tigre es moverse en la maleza de los cómplices del viento ¡Yo! ¡Sé el como Tigre! ¡Una! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso tuvo que doler! ¡Claro que no la vio venir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Le atacaron! ¡Le atacaron! Oiga, ¿no sería mejor que llamara a la policía? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Me pilló desprevenido, no pasó nada Me despisté un momentito Pero ahora les voy a le lucir, gracias, a un movimiento sorpresa Del mismo modo que el cernícalo sorprende al ladrón Así debe sorprender ¡El guerrero! ¡A su alber salio! ¡Puta! ¡Ah! ¡Gáme, gáme! ¡Para gáme! ¡Oh! 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 ¡Oiga! ¡Oh! ¿Cuánto dice que le cuesta el servicio este de seguridad? No sería mejor que lo dejara allá, ¿eh? ¡Que no! ¡No! ¡No! Este combate va a terminar dentro de unos 30 segundos, más o menos Ahora, ¿verdad? ¿Cómo me preparo? En una posición clásica ¡No! ¡No! ¡El mono volacho! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pero oiga! ¿Qué pasó? ¿Que le lió con el palo a mi mujer? ¡Ay! Lo siento, señora, pero que usted meterse en mitad de la lucha. Usted tiene que ser resistente como el árbol, pero veloz como la gacela. Si usted ve que el palo viene, aparte se ponió. ¡Pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la joya! ¡Que se escapan con la joya! ¡Un momento! ¡Aún no ha empezado la pelea! ¡Quieto! ¡Que nadie se mueva! ¡Hasta ya se ha dado! ¡Oye, no! ¡A la vez, cabrón! ¡Ay, que la dio el viejito! ¡Pero ella se metió en medio! Se fueron con la joya, ¿eh? Oiga, usted se encuentra bien. ¡Ay! ¡Ay! Sí, 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 no pasa nada. Yo logré apartar todos mis órganos así a un ladito y la bala pasó. Un poco de té no está lia mal. Ah, vale, vale. Mire, llame a un médico para tener una segunda opinión, por favor. ¡Vamos! Perdón, perdón, ¿es usted Carmita? Sí, soy yo. ¿Tú eres el hombre que yo conocí por el Tinder? Sí, sí, soy yo, sí. Mira, ¿y cómo me reconociste? Sí, yo puse una foto que no era la mía. Ya, pusiste la foto de Loisa, la que sale en televisión, ¿no? Sí, sí, puse esa foto porque ella y yo nos parecemos, en cierto modo. Ya, sí. Bueno, nos parecemos en el blanco del ojo. Bueno, ni siquiera en eso. Tú tienes muchísimo más blanco en el ojo que ella. Ah, eso porque a mí la pupila se me esconde detrás. Ya, ya lo veo, ya. Quiero decir que no, que no la veo. Porque ahora está escondida detrás. Es que ella es más tímida que yo. Sí, sí. Esto, mira. Sí. Ahora que has visto mi auténtico aspecto, si no te gusta y te quieres ir, dite. No, 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 vamos a tomar algo, ¿no? ¿Tú estás seguro? Claro, por supuesto, por favor. Ay, claro que sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Esto es... Oye, ¿tú no querrás casarte conmigo para conseguir la residencia? No, 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 yo soy español. ¿Y no necesitarás un riñón? No, tampoco, no, señor. ¿De hecho tú no sé cuál es el truco? No, no, no hay ningún truco, ¿no? De que habíamos quedado para tomar algo, ¿no? Ese era el plan. Sí, 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 ese era el plan, ese era el plan. Hola, buenas, ¿la señorita desea tomar algo? Sí, pues me han cortado, con doble carga. A ver si me despierto, porque para mí que yo todavía estoy durmiendo la siesta. De acuerdo, muy bien, permiso. Bueno. Entonces, ¿tú no tienes novio, supongo? No, no, no tengo, no tengo. Tengo una legión de hombres que me llaman y me dicen cosas como, Carmita, te deseamos, queremos un hijo tuyo, etc. Ah, ya. Pero yo no sé, no me les he ido por ninguno. Ya, pero ¿habías tenido novio antes? Sí, sí, yo tuve un novio hace tiempo, sí. Ah, ¿sí? Ah, ¿y cómo se llamaba? Echeire. Ya. Echeire era un primo segundo mío, por parte de madre que se enamoró de mí. Ah, ¿y cuál fue el problema? El problema era que Echeire medía 1'42". ¡Ya! 1'42, pues sí que era bajito, ¿eh? Y tanto, ese hombre al lado mío parecía un llavero. Con decirte que en Navidad lo llamaba para salir en el Belén y todo. Ya. ¿Y le dejaste por bajito? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Un día cogí, lo subí arriba de la mesa, lo miré a los ojos y le dije, Echeire, usted es un hombre grande, aunque sea chico de estatura, me cago en todo. Pero yo sé, lo tengo que dejar. ¿Y lo subiste encima de la mesa? Oh, para mirarlo a los ojos. Le partí el corazón, lo dejé y yo polvo. Pero el tiempo pasa, él conoció a otra mujer, se casó con ella y tuvo tres hijos. Papá Pitufo, lo llamo yo. Bueno, ¿y tú qué tal? Bueno, yo, bueno, yo, bueno, digamos que yo soy un aventurero. ¡Ay, un aventurero! Y el mundo te importa poco cuando una mujer te gusta. Eres un aventurero que te gustan las aventuras con mujeres. No, 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 vamos a ver, no. Yo soy, soy etnólogo. ¿Qué entiendes de vino? No, eso es etnólogo. No, no. Vamos a ver, yo... Perdón, su cortado. Doble. Gracias, mi señor. No, verás, Carmila, yo estudio otras culturas, por eso me paso todo el tiempo viajando. Tengo una pequeña fortuna que me permite recorrer el mundo. Yo tengo un pequeño bono guagua que me permite recorrer la isla. Ya, y ahora últimamente, con una mochila y poco más, me he recorrido prácticamente toda África. ¿Te las habrás visto negras? Bueno. Yo tengo un primo del color del betún. ¿Qué es negro? No, que tiene un lunar grande. Ya, y ahora después de haber estado viajando durante tanto tiempo, pues, me gustaría sentar la cabeza, conocer una mujer y vivir con ella una vida tranquila. A mí, tranquila, no me gana nadie. Yo soy una mujer muy tranquila. Mira, se ha dado el caso de que se prenda fuego la cocina mía y ahí me ves tú a mí caminando por encima de la llama descalza y tranquila. Ya, llamé a los bomberos tranquilamente y me quedé dormida de lo tranquila que estaba. Me despertó el agua en la cara. Pues, pues, si quieres, podemos conocernos un poco más. Esto, sí, 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 claro, sí. Claro que quiero que nos conozcamos, pero, mira, mi cielo, ¿estás seguro que tú a mí me lo has contado todo? Sí, 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 claro, claro, claro. Vamos, lo más importante sí, ¿eh? Vale, es que, como te dije antes, hay un montón de hombres que se interesan por mí, pero es mi imaginación. La verdad es que ninguno ha pasado nunca de la primera cita, por eso a mí me extraña tanto que... No, 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 porque no hay nada, de verdad, Carmita, solo quiero conocerte y... Bueno, es verdad que hay algo que no te he contado. ¿Lo ves? Ya está. ¿Tú quieres que yo te venda algún órgano? Que no, que no, 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 verás que no, Carmita, es que en mis viajes por África, pues, cogí una enfermedad en mis partes. ¿En qué parte? En Mozambique. No, coño, ¿en cuál de tus partes cogiste la enfermedad? Ah, no, pues, se trata de una enfermedad venérea, sí. Ay, tú no me digas, tú no me digas que tú no puedes tener hijos. No, 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 si puedo tener, no, 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 si puedo hacer una vida normal, sin ningún problema. Lo que pasa es que... ¿Qué? Hace un ruido. ¿Quién? Tú no me digas que te hace un ruido la... Mi madre. Bueno, pero vamos, pero... ¿Pero qué clase de ruido hace? Bueno, ¿tú conoces al Pato Donald? Sí, bueno, personalmente no. Ya, pues, suena un poco como el Pato Donald. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues, un poco como... Ay, Dios, no es límite. Bueno, para ti, ¿no será eso un inconveniente? ¿Un inconveniente? ¿Un inconveniente? Pues, no sé, mi niño, ¿qué quieres que te diga? Tendría que verme yo en la situación ahí y tener en cuenta que yo no soy una mujer experimentada. Ya, bueno, pero lo hace solamente de vez en cuando, ¿eh? De resto soy absolutamente normal. Bueno, a ver, ahora con el dinero que tenía ahorrado, pues, pensaba comprar una casita en la playa. Bueno, párate, párate, párate quieto ahí, párate quieto. Un momento, una cosita nada más. ¿Eso qué oí? Sí, ¿qué? Eso era ella. Sí. ¿Y qué estás diciendo? O sea, algo como que Está encantado de haberte conocido Pero si no te importa, me gustaría cambiar de tema Por favor Sí, sí, cambia de tema Pero ¿qué quieres que te diga? Va a ser difícil que yo me quite el pato Donald de la cabeza Hablemos Hablemos de ti, Carmita Dime, ¿te gusta salir fuera? ¿Prefieres quedarte en casa a ver la tele? No, a mí siempre me ha gustado quedarme en casa en verijar Viendo la tele, pero está claro que contigo Voy a tener que dejar de ver los dibujos animados Mira, parece que quiere participar en la conversación Bueno, olvidémonos del ruido, ¿eh? Sí, olvidémonos, como si fuera fácil Hombre, solo es un ruidito, nada más ¿El problema de dónde viene? Por lo visto hay una medicina Que viene muy bien para esto que tengo yo Pues ten cuidado, a ver si se le va a aclarar la voz a la amiga Y va a acabar pidiendo pizza por teléfono ¿Qué pasa? Es que, ¿no te gusta? No, 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 no es eso Si gustarme, sí que me gusta Ah, pues entonces te propongo que nos olvidemos de todo Y empezamos a salir juntos ¿Sabes qué pasa? Que no me puedo quitar el pato Donald de la cabeza Pero, de verdad, Carmita, seguro que se me pasa ¿Pero qué pasa si no y yo tenemos relaciones? Ah, no, 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 no es contagioso, ¿eh? Ah, no es contagioso hasta que un día te levanta Y te habla Daisy desde el interior de la pata No, 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 no Carmita Carmita Yo te juro que no se contagia Mira, está todo claro Si es que aquí, aquí está todo claro Yo sé por qué tú te quedaste aquí Y no te fuiste cuando me tomé el café contigo Yo sé por qué estás sentado aquí ¿Eh? Hasta este momento todas te han dicho que no, ¿verdad? Sí Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Te voy a dar una oportunidad ¿En serio? Sí, 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 pero tranquilo Usted y yo vamos a ser amigos sin derecho al roce Pero, ¿y eso cómo es? Eso es, que si por cualquier cosa de la vida Tú acabas desnudo delante de mí Cogemos al amigo Donald Y le ponemos un muñeco de esos que encajan en los dedos Y por lo menos nos reímos un rato Bueno, pero es que no sé yo O lo tomas o lo dejas Cállese, que a usted nadie le ha dado vela en este entierro Mira tú, ¿a quién le vine yo a hablar de vela? Tira para allá, aventurero ¡Ah! ¡Ay, vaya! ¡Ay, qué tío! ¿Por lo divertido que estaba esto? Ahora salgo yo a decirles que nos tenemos que ir Que no sé cuánto, mira una cosa y lo digo muy en serio Es que son un público maravilloso, ¿entendés? Maravilloso Esto es impagable Muchas gracias a todos por venir Muchas gracias Y a ustedes pueden estar un poquito más en casa Hasta el próximo vídeo de la semana Y luego, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!